Tengo una buena canción para cantar, a ver... Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás pensé describirle Y nunca sortié las trampas del amor ¡Ya quedamos! ¡Pensí la idea! ¡Nada más queda! ¡Nada más queda! ¡Nada más queda! ¡Más queda! ¡Nada más queda! Gracias por ver el video.